¿Dónde están mis bebés? Mis bebésitos ¿Dónde están mis bebésitos? ¡Nanito! Me amo mis bebésitos Me amo Me amo Me amo todo, me amo mucho Me amo mucho ¿Dónde están mis bebésitos? ¿Dónde están mis bebésitos? ¿Dónde están mis bebésitos? Mis bebésitos ¿Dónde está mi Junior? ¡Mi Junior! Ya lo encontré a mi Junior el es mío miñuñor, el es miñuñor es más hermoso y más precioso ay no me rasguñen mi oreja, mi oreja esa no es chichita, es su orejito, es su orejito no, mi oreja no, mi oreja no ¡mio! sí me